¿Qué es el edificio de diseño gráfico? ¿Qué es el edificio de diseño gráfico? Sí, cuando uno mira hacia atrás, ¿qué más momentos pudo haber? Hasta ahora realmente han sido muchos. Y a nivel mi preparación, pues son como varias partes, varios fragmentos. Inicié en la Javeriana, pasé a la Universidad de los Andes, luego fui a la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París. Y mi último gran momento a nivel preparación fue en San Martín School of Art en Londres, con una beca del Consejo Británico, hecho que fue muy enriquecedor para mí. Pero mientras tanto yo ya había empezado la experiencia docente fuera de la Universidad Nacional y luego en la Universidad Nacional en el año 69. Y desde el 69 hasta cuando me retiré, que esto hace año y medio, pues muchos años pasaron, muchos años de enriquecimiento mutuo. Yo miro con un sentimiento muy grato lo que fue el desarrollo de todo ese suceder en que quien primero aprendía era yo, porque realmente si miro hacia atrás, pues faltaba mucho por entender y por conocer. Entonces estar junto a los estudiantes, tener que afrontar el hecho docente era un reto para mí. Y en esa medida se pasaron tantísimos años en que si de alguna manera yo enseñaba, también aprendía. Y siempre fue así, siempre fue una aventura creativa, viva, nunca repetitiva. De eso creo que me salvé con mucha suerte y siempre fue muy vivaz y muy experimental y muy aventura. Trabajábamos dentro de la aventura creativa. Me gustaba muchísimo mi labor aquí en la universidad y los últimos años fueron en este edificio, al cual se pasó diseño gráfico. Yo creo que fue durante la primera administración del rector, del doctor Palacios. Antes estábamos en la Escuela de Bellas Artes allá en arquitectura. Disponíamos de un ámbito arquitectónico diferente. Yo miro a veces con nostalgia lo que fue esa época a nivel espacios. Porque primero estar cerca de arquitectura, cerca de bellas artes, yo pienso que era una buena vecindad. Y también los espacios, yo soy sensible a donde esté y cómo esté y lo que me rodee. Sentía que allá el espacio arquitectónico era más acorde a la disciplina de diseño. Luego ya nos pasamos acá y este fue un edificio adaptado. Y mi opinión personal es que nunca fue feliz esto, porque se le recorta, se le añade, se le pinta, se le vuelve a pintar. Y nunca ha tenido la nobleza que el espacio debería tener para una escuela de diseño. Si se me permite decir por qué, y es una opinión muy personal, pues es que la naturaleza misma del diseño, lo que define al diseño es el orden, la claridad, lo neto, lo perfecto, lo neutro también. Yo pienso que una escuela de diseño debería disponer de unos espacios limpios, neutros, organizados, que le den un ámbito, que sea el fondo para enseñar la materia que es diseño. Muchas veces en mis talleres, dentro de lo que era el análisis de los trabajos que siempre lo hacía entre los estudiantes y yo, en público, en voz alta. Para eso se requería de colocar los trabajos en el muro, para poder hacer la lectura de lo ya hecho. Siempre era el resultado de la experiencia y hacer el análisis y intentar concluir qué había salido de esa experiencia de ellos y mía también, mutua. Y esto es anecdótico, pero igual era muy difícil encontrar el espacio donde colocaban los trabajos. No, no había, era polucionado, sucio, porque sí, era así, agredido, espacios agredidos por A, B o X, razón social o política, a lo cual hay libertad y derecho. Pero para una escuela de diseño yo no creo que eso sea apto. Yo creo que una escuela de diseño, por más comprometida que sea, por más requerimientos que tenga del medio donde se ubica y donde vive, pues a nivel de la parte docente sí debe haber una consideración y un respeto de dónde se está enseñando el diseño. Y personalmente siempre tuve problemas, porque era difícil, lo hacía, lo superaba, pero no me parecía que era lo que correspondía a una escuela de diseño, ¿no? Que para mí, por excelencia, es la disciplina que organiza, que enseña, que clarifica, que puede entregar los mensajes de la manera más clara y más nítida posible, pero sí de, como punto de partida, uno tiene que moverse en un lugar caótico y confuso, pues yo creo que para los estudiantes también era muy difícil. Sin embargo, dentro de esa situación hacíamos lo mejor que podíamos, ¿no? Yo creo que para ellos era un gran esfuerzo, como lo era para mí. Sí, sí lo era, porque era una lucha, ¿no? Una lucha de nivel básico, casi de sobrevivencia. A veces provocaba decir, no chao, no puedo, me voy, pero nunca lo hice, ¿no? Profesora, referente, ¿cómo van las prácticas políticas que usted acaba de mencionar? Las prácticas. Políticas, o sea, usted acaba de mencionar los espacios, las paredes, digamos, pero pues haciendo como ya referencia a su época, ¿cómo vio también en la trayectoria de docente este tipo de prácticas por parte de los estudiantes? Bueno, era así, el edificio siempre estaba tocado por ese tipo de preocupación, yo, se me hacía muy evidente la preocupación política a nivel los muros y nada que hacer, pues así era, y yo lo aceptaba de alguna forma y dentro de eso hacía mi clase. Pero, a nivel mis talleres, la preocupación mayor para mí no era la política, era la creativa. Me parecía que si había un desarrollo creativo, si en los talleres se despertaba la creatividad, que era para lo cual estábamos en la escuela, no para hacer política, pues esos estudiantes después salían tan suficientemente preparados para hacer política o el diseño que fuere del caso. Entonces, mi preocupación era la preparación y la motivación creativa en los talleres para los cuales tuve mi turno y de los cuales fui muy contenta de poder afrontar. Y siempre con resultados, ¿no? Siempre. ¿Los estudiantes nunca solicitaron unas condiciones físicas y espaciales adecuadas para los talleres de diseño? No, y eso a mí me sorprendía porque, bueno, es como un nivel de conformismo, ¿no? Se aceptan las cosas y al aceptarlas en esa forma también se deterioran, ¿no? Porque si el espacio no es el ideal, entonces, ¿qué más da? Abotar el tarro de tinta, rayar la mesa, es decir, a deterioro viene más deterioro, no es motivante. Y en eso nos íbamos conformando por desgracia, por desgracia porque yo sí creo que debería ser al contrario, es decir, esta debería ser la facultad más perfecta de la universidad y es al contrario. En espacio arquitectónico y en mantenimiento, aunque el mantenimiento tratan de hacerlo, pero es casi en contravía, ¿no? Es decir, hoy pintan y al otro día ya está lleno de grafitis. No siempre los grafitis inteligentes como tocaría, sino más bien agresión al muro, ¿no? Lo cual es poco inteligente. En ese sentido, entonces, pues no sé, como desde la visión del diseño, ¿cómo usted clasificaría los grafitis de la universidad en su contorno espacial? Yo no tengo un conocimiento suficiente para dar un juicio exacto sobre eso. Lo poco o mucho que vi, de lo poco o mucho que vi, muchas veces pensé que era una manera de mostrar una protesta, unas veces fundamentada y otras veces no. No, ya yo pienso por el simple hecho de que aquí pasa así, pero en otras universidades no pasa así, aunque se tenga un criterio político. Yo pienso que no, que eso desborda, ¿no? Eso no es por ahí. A mí me parece que no es agrediendo los muros que el país se salva, ¿no? Yo pienso que es trabajando y superando los niveles intelectuales y creativos y artísticos. El aporte, a mi ver, es de otra manera. Y, no, ante un muro yo nunca me afrontaría, ¿no? Profesora, y frente a eso, ¿cuál es el lugar que usted más aprecia aquí del campo de la universidad? ¿El lugar más significativo para usted o los lugares? Bueno, pues realmente el lugar que significa más para mí es donde enseñé, no obstante, ¿no? Es, aquí, aquí fue la vida. Entonces, eso significa muchísimo. Valoró mucho el campus y cuando lo mantienen bien, el verde, los caminos, la limpieza, eso significa muchísimo. Hubo otras épocas en que la universidad no estaba bien mantenida en el campus. Recuerdo cuando vino la primera vez el rector Palacios, se tomó como conciencia de que había que mantener el verde, limpiar las fachadas. Yo recuerdo ese momento como algo que no era así antes. Pero la universidad significa mucho para mí porque, pues, no en vano, ¿no? Tantos años de mutuo enriquecimiento, de ver resultados válidos, ¿no? Porque pienso que mientras haya creación y mientras la creatividad se haga presente, es una señal de vida, de vida. Y eso es maravilloso. Y esa oportunidad la tuve aquí, en la universidad, con los estudiantes. Encontrar cómo, es que yo sí pienso que hay una gran creatividad en el estudiante colombiano, ¿no? La hay. Solamente es como motivarla. Yo digo que es como prenderle una chispita y eso inmediatamente prende, ¿no? Y esa era mi, a eso yo me convocaba o me confrontaba. Tengo que ser capaz de despertar la creatividad. Y yo creo que lo logré. Sin eso, yo me hubiera ido antes. Y por eso casi no me quiero ir. Porque me gustaba mucho sentir que podía despertar la parte creativa. Eso era maravilloso, ¿no? Porque eso es magia. La vida cultural y artística en el campus. Marta, no sé si recuerda hechos artísticos aquí mismo dentro de la ciudad universitaria. El Auditorio León de Grey, todos modos, es un punto de referencia en la ciudad, no solamente para los estudiantes. Y podemos hablar un poco del museo, por ejemplo. El museo, ¿no? Recuerda una exposición suya en el año 83. También estaba la exposición del maestro David Consuegri en el año 83 en el museo. Claro, Rocío. Es que yo creo que la universidad tiene espacios magníficos, ¿no? El auditorio, que es de talla mayor frente a la ciudad, y el museo. Yo pienso que los espacios del museo son maravillosos. Y que haya un museo en medio de la universidad y que los estudiantes tengan ese punto de referencia, yo pienso que es magnífico. Esa exposición fue la itinerancia del Salón OPEC que se sucedió la primera vez en el Museo de Arte Moderno, en que éramos tres diseñadores. Y fue importante porque fue tal vez una de las primeras veces que al diseño gráfico se le dio un espacio digno. Se le consideró que era algo más que consumismo. Se le dignificó. Y esto a mí me impresiona porque yo estoy siempre ante ese reto de dignificar el diseño gráfico. Sí, el diseño gráfico cumple una función frente al medio y frente a la sociedad. Para eso estamos los diseñadores. Pero también el diseño accede a unas dignidades que con mucha frecuencia en este país se desconocen. Solamente se le consume, pero se desconocen. Salvo excepciones como la que tuve el año pasado con la maestra Rocío en la alcaldía, con el alcalde, el doctor Mocos. Con personas que verdaderamente perciben una verdad de las cosas. Y cuando hay eso, pues yo me siento muy realizada y muy agradecida porque mantengo esa lucha. Que el diseño sea algo más que consumo diario. Entonces esa exposición era la primera vez en la cual el diseño llegaba a los muros de los museos. En esa oportunidad, por iniciativa del Museo de Arte Moderno de Bogotá y de OP Gráficas, decidieron hacer ese salón. A cada uno de los invitados, que éramos tres, nos di que en Castro, David Consuegra y yo, nos dieron cuatro pliegos de papel para ser impresos. Cada uno podía hacer con sus pliegos lo que quisiera. En mi caso hice ocho medios pliegos que se convirtieron en ocho carteles con un tema que yo inventé. Así pasa en la vida. A uno la vida le pone el problema y uno tiene que volverse creativo. Entonces inventé el tema, inventé trabajar con la bandera. En ese momento había una especie de nacionalismo. Estaba el presidente de Tancur en la presidencia. Se había despertado un poquito creer en los valores nacionales. Entonces yo me apoyé en la bandera, que a su vez era un gran recurso creativo y cromático. Amarillo, azul y rojo, el espectro cromático, como un fundamento de diseño. Yo creo que es lo que uno siempre necesita en diseño. Un fundamento, un pretexto. Y con ese tema hice mis ocho carteles, que fueron Colombia es agua, Colombia es fuerza, Colombia es verde, Colombia es pre-Colombia, Colombia es esperanza. Colombia es energía y Colombia es libertad. No sé si los nombré todos. Resultaron muy afortunados porque fue tal el reto que yo tuve yo misma, es decir, era la oportunidad de la vida. Yo tanta experiencia no tenía en hechos creativos, había sido docente muchos años, pero la vida me planteaba la posibilidad de llegar a un museo. Y eso era muy fuerte y yo no tenía tantas armas, pero las saqué, las busqué. Y entonces los hice y se vieron muy bien, se vieron muy bien, la gente los recibió muy positivamente, los carteles son todos muy positivos. Y ahí entendí, ahí entendí que al país le sirve inmensamente el aporte positivo. Yo nunca he desconocido que tenemos muchos problemas y muchos temas que nos agreden y que hay una gran dificultad en el país. Pero personalmente he asumido trabajar sobre la parte positiva del país, la parte alegre, la parte bella. Y desde entonces, con esa lección de poder hablar de lo bello del país, he continuado. Entonces, en mi trabajo no hay trabajo de agresión. Con esa serie de carteles que después la FEN los tomó y los mandó a todos los pueblos, a muchas poblaciones del país, igual se hizo un libro, se divulgó el trabajo. Fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo. Me dio mucha fuerza y me dio mucha esperanza de que había creatividad y que se podían hacer cosas. El cartel que hizo para la Universidad Nacional, que fue como el cierre un poco de cada paso por la universidad, ¿por qué no nos cuenta brevemente qué quiso, cuál es el mensaje que hay en el cartel de la Universidad Nacional? Bueno, pues sí, este era como un adiós. Yo busqué el apoyo del rector Marco Palacios. Lo busqué porque necesitaba, por varias razones, dejar algo, dejar una huella positiva. Y entonces él, y con una inmensa generosidad, me dijo, claro, Marta, encantado. Y yo lo convoqué a que me ayudara a generar un tema. Entonces él dijo, hablemos con la rosa, porque la rosa de alguna manera es un ente vivo, es bello, es fuerza, genera todo, genera riqueza. Y con esa idea yo mezclé los dos aspectos, la flor, la rosa, la vida, la naturaleza y el saber. El saber centrado en un libro surgiendo del corazón de la rosa. Eso pues fue muy grato para mí, quedé muy agradecida haber podido hacerlo. Porque fue salir de la universidad, dentro de lo que yo soy, una diseñadora, ¿no? Pudiendo dejar un rastro de diseño. Y bueno, se pudo imprimir muy bien, en muy buenas condiciones. Eso es importante en diseño. Y fue lindo. Profesor, ya como, pues hablando de los estudiantes, usted ya nos ha hecho como alguna referencia sobre su vida de docente, como la creatividad que han encontrado los estudiantes, pero, ¿cuál cree usted que es el producto característico del estudiante de la universidad nacional? ¿Qué lo identifica frente a otros estudiantes de otras universidades? Otros estudiantes de otras universidades, los tuve al puro comienzo de mi carrera, realmente mi trayectoria de docente es muy larga, pero los últimos muchos años fueron aquí. Entonces, para mí es muy evidente el estudiante de la universidad nacional. Yo pienso que llegan ansiosos y deseosos por recibir. Porque uno ayuda a que ahí pase algo. Mi compromiso y mi responsabilidad fue siempre clara frente a eso. Yo sentía que si, pues es que el resultado era como equivalente. A mayor fuerza mía, a mayor motivación mía, el resultado venía equivalente. Cuando yo bajaba la intensidad en eso, el resultado lo tenía. Entonces, ese fue mi sensor siempre. Si el trabajo estaba bajando de intensidad, era porque yo no estaba dando lo que tocaba. Si yo llegaba a la clase con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y volcaba todo eso sobre la gente, ahí aparecía el resultado. O sea que la sensación es de que a uno docente, aquí en la universidad, le entregan un grupo de jóvenes deseosos, ansiosos, de desarrollar su espíritu y su creatividad. Está en uno de que eso sea y llegue, si no en óptimas resultados, sí bastante. Sí bastante, sí bastante. Siempre lo tuve muy claro. Había gran responsabilidad de mí como docente. Y cuando el resultado venía generosamente en unos estudiantes más, en otros, a mí me encantaba, ¿no? Porque eso era como ver florecer. Yo decía que a veces que este país es muy... cuando la tierra es muy fértil. Basta la chispa y eso prende, ¿no? Y fértil en todos los sentidos, en lo que ya sabemos también. Es un país fértil, donde las semillas crecen, ¿no? Y crecen. Y eso es una maravilla. Me habría gustado que los estudiantes tuvieran más curiosidad. En mi caso, porque me he movido mucho hacia el exterior, mucho no, pero sí bastante. Ese fue parte de mi... ha sido parte de mi desarrollo en la vida. Y lo hice no porque me lo hubieran traído listo, sino porque lo trabajé y lo busqué. Me sorprendía de que los estudiantes no lo inquisitaran a uno más. Lo cogieran, le preguntaran, le sacaran todas esas vivencias y esa información. No, eso no pasaba mucho. Si uno contaba, ok, bienvenido. Pero no había como esa curiosidad y esa sed. No sé si por respeto o por conformismo o por qué. Entonces, eso fue tal vez un desperdicio, ¿no? Que yo hubiera podido transmitir más, pero no, no, no. ¿Eso implicaría que hay mucho ensimismamiento y mucho localismo? O sea, poca conexión con el mundo internacional. Sí, eso claro. Pero no sé si hay una timidez, tal vez, en los estudiantes. A veces me sorprende que voy por la calle, yo vivo en la zona del centro, y de pronto me paran unas niñas o unos estudiantes. Ay, maestra, usted, Marta, no, si yo soy. No, pues qué, a la orden. No es que en la Tadeo nos piden que consigamos que buscan. Eso por la calle. Y aquí yo estaba, lo que hacía en la clase, pero no más, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Sí, gracias a Dios que salió muy bien. Sí.